Hace algunos días se votó por fin la ley de alcohol cero al volante, ya es ley en la República Argentina. La tienen que aceptar las provincias, las diferentes jurisdicciones, pero bueno, va encaminada, salvo en dos jurisdicciones. Una es la provincia de Mendoza, que se pronunció en contra, porque bueno, obviamente el vino es parte del acervo de la provincia y también la capital federal. Vamos a hablar de este tema de la ley de alcohol cero, qué incidencia podría tener en la baja de accidentes. Con un experto en estos temas vamos a hablar con el abogado Horacio Bota-Bernaus, que es especialista en Derecho de Tránsito, en Educación y Seguridad Vial. ¿Qué tal Horacio? ¿Cómo le va? Bienvenido al programa, soy Laura Sverdlich. ¿Cómo está? Hola Laura, ¿cómo le va? Mucho gusto, gracias por la presentación. No, al contrario Horacio, gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es su opinión respecto de la ley de alcohol cero al volante? ¿Cree que va a ser un instrumento eficiente para bajar la cantidad de accidentes y la de víctimas? Es una pregunta interesante y me alegro que se haga. Es decir, no conducir con alcohol es un objetivo que debemos tener todos los que hacemos seguridad vial. No hay ninguna justificación para decir que no se está a favor de esta situación. Lo que sí uno debe decir es que si la ley alcanza para esto, ¿no? Incluso una ley que en lo personal creo que tiene un error que plantea la alcoholemia cero cuando hay cuestiones que ya se han discutido y se han pasado por alto, como pueden ser los falsos positivos o los errores de medición, por sí solo no alcanza a cambiar una cultura del consumo de alcohol y la conducción, pero uno no puede estar en contra de esto. Lo que sí no estoy de acuerdo es que no se haya previsto por lo menos un procedimiento en el control sancionador que garantice los derechos del individuo. Es decir, que pueda haber una persona que tiene cero dos, cero tres y que no haya consumido alcohol y que sea un falso positivo o un error de medición. Esto no se lo ve porque bajo una mirada general que la seguridad vial de alguna manera justifica no respetar algunos derechos, creo que es un error y muchas veces puede transformarse en una cuestión negativa de un buen objetivo, que es tratar que la gente no maneje conduciendo alcohol, en el cual estamos todos de acuerdo. Y esto también en un país donde cuando uno hace alguna objeción o marca alguna mejora que se podría hacer a un proyecto de ley, aparece como que uno está en contra de la ley, no es así. Yo creo que si nosotros haciendo cumplir el 05 o el 04 como rige en la ciudad de Córdoba, con una buena política de control en donde permanentemente tengamos durante los 365 días del año la posibilidad y la sensación que hay un control de la economía, eso hubiera sido para mí más efectivo que simplemente bajar de 05 a 0 como si eso fuera la panacea y a partir de ahora nadie consume alcohol cuando va manejando. Entonces, ¿usted acuerda con la postura de la provincia de Mendoza y de la capital federal? Yo acuerdo con que lo más importante no es bajar la alcoholemia mediante una ley, sino fijar una política de control con la ley que tengamos, porque el mundo no tiene alcoholemia 0. Eso también es cierto. Europa tiene 05, algunos Estados Unidos del Common Law tienen 08, Córdoba, por ejemplo, tiene 04, la ciudad de Córdoba. En Suecia, que es un modelo, tiene 0.2, Chile había puesto 0 y después por la cantidad de problemas que traía puso 0.3. Es decir, para mí no cambia esencialmente cambiando la cantidad, porque si nosotros no hacemos una política de control en donde se genere lo más importante para la seguridad vial, que es la sensación de poder ser controlada en algunos momentos, creo que esto no funciona. Y uno puede dar ejemplos. Córdoba tiene hace 10 años alcoholemia 0, y yo manejo mucho en mi provincia. Nunca me han hecho un control de alcoholemia en la ruta, por lo cual si a mí me interesara seguir conduciendo con alcohol, como no hay un efectivo control, lo haría porque la sensación es que no me controlan. Es decir, para ser muy claro, no se puede no estar a favor de que no se consuma alcohol si se va a conducir. Lo que digo es que no es solamente a través de la ley, sino que en todo caso, para mí hubiera sido mucho más importante fijar una política de control con la alcoholemia que ya tenemos hoy, y a partir de eso, ver si hace falta cambiar o no la ley. Pero hoy hemos tenido 0.5 y hay lugares donde nunca se ha controlado alcohol. Por lo cual, decir que esto va a ser mejor, me parece, primero es un realismo mágico, porque nos ha pasado que hemos visto ciudades que han difundido alcoholemia 0.0 y hemos encontrado un mes después, dos meses después, que se decía que no tenían alcoholemia en condiciones, por lo cual la ley por sí sola no genera un cambio de costumbres y de hábitos en la sociedad. Esto también es parte de otro realismo mágico. Nosotros creemos que dictando la ley se solucione el problema. No es así, ¿no? Claramente, claramente. Esto tendría que estar acompañado, además, por una campaña muy fuerte de educación y de opinión pública. Pero fíjese, tiene toda la razón. Y ahí está otro de mis enojos. ¿Usted sabe la edad en la que hoy se inician nuestros niños y adolescentes en el consumo de alcohol? Sí, muy chiquitos. Muy baja. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Nosotros lo dejamos que se inician a los 10 años. En el ámbito familiar no tenemos un programa para decirle, papá, no hace falta que consuma alcohol tu hijo. No estamos haciendo esa campaña y después a los 18 años le ponemos alcohol cero y además queremos crear el crimen vial para mandarlo de 8 a 25 años a la cárcel si comete un siniestro vial donde muere una persona. Es decir, nosotros no trabajamos sobre las causas, sino que trabajamos sobre las consecuencias que son los siniestros viales. Nosotros, una buena política, un buen programa de seguridad vial, no tiene como objetivo alrededor de lo que piensan todos, disminuir, salvar vidas. ¿Cómo, doctor? ¿Me va a decir eso? No. El principal objetivo, por eso este es el cambio de paradigma que tenemos que encarnar, el principal objetivo del programa de seguridad vial es disminuir los riesgos. Porque yo cuando disminuyo los riesgos hay menos siniestro y seguramente más temprano que tarde va a haber menos muertes. Pero si yo quiero bajar solo en las muertes, el mejor programa puede fracasar porque un fin de semana se mataron 20 personas y si yo programé o difundí que el programa era para salvar vidas, todos los vecinos van a decir, che, no sirvió el programa. No, no. Nosotros tenemos que cambiar la imagen, tenemos que ser más profesionales. Hoy, un programa de seguridad vial, bien entendido, busca disminuir los riesgos. Si yo no disminuyo los riesgos, no voy a lograr nunca salvar vidas. Pero si yo empiezo para salvar vidas, no voy a trabajar en disminuir los riesgos. Doctor, ¿cuál es el ranking en que se encuentra el país en seguridad vial? ¿Tiene más o menos accidentes que los países vecinos? Bueno, no. Primero tendríamos que tener una estadística un poquito más confiable de las que tenemos. No tengo referencias. Es más, yo he estado en muchos encuentros iberoamericanos en el primer decenio de este siglo. He participado, invitado por la Dirección General de Tráfico y después hicimos un libro que se llamó Seguridad en Países de Iberoamérica que publicó la Dirección General de Tráfico, donde nos encontramos que los datos que se publicaban cuando íbamos a visitar cada país, todos estaban, dirían los jóvenes, estaban tuneados los datos y en la Argentina también, ¿no? Y se enoja la gente cuando uno hace una crítica de estas casas porque realmente es muy difícil tener datos de calidad en la Argentina y he estado participando en un programa internacional y hace un año que estamos buscando los datos que podamos decir más técnicos, más profesionales para sostener esto. A mí, ¿qué es lo que pasa muchas veces en los programas? Nos pasamos años buscando datos y hoy, desde la experiencia profesional, les puedo decir cuáles son los problemas que tenemos que trabajar más intensamente, que es lo que nos estamos mirando. Usted sabe que la velocidad es un factor que mata a mucha gente. ¿Cuántos lugares en la Argentina tienen control de velocidad? No, no, bueno, hay cámaras y hay radares, ¿no? Sí, pero en poquitos lugares y las cámaras y radares no están acompañados muchas veces de cuestiones tan elementales como la notificación fehaciente. Nosotros en muchos lugares le hacen la multa, lo suben al registro de la propia automotor para que usted se entere de la multa cuando va a vender el auto. Es decir, un plan de seguridad vial necesita una política de formación vial, una política de infraestructura, de infraestructura, no hacer una ciclovía simplemente dividida por una línea para que un auto que se sale me mate un ciclista y digamos que es un asesino al volante. Es decir, hace falta muchas más cosas de estos declarativos, que tenemos muchas cosas declarativas. Y yo digo, la alcoholemia cero, que mucha gente lo ha transformado como vida o muerte, yo me animo a decir, porque uno tiene 37 años trabajando en esto, me animo a decir que si nos quedamos con la ley de alcoholemia cero y se acabó todo, los resultados no van a ser ni remotamente parecidos a los que nos quieren presentar, ¿no? Entiendo, entiendo. Y volviendo al tema de la alcoholemia cero, ¿cuál es la incidencia del alcohol en los accidentes de tránsito? O sea, de los accidentes que se generan, un alto porcentaje, bueno, lo acaba usted de decir, tiene incidencia de alcohol. Es alta, es uno de los factores. Pero yo le voy a decir algo, ¿sabe cuál es, desde la experiencia de todos los días de reconstruir y participar en la reconstrucción de los accidentes, cuál es el factor que más me preocupa hoy, además del alcohol, ¿no? Porque no es que no me preocupe, me preocupa el celular. Y el celular, fíjese la paradoja del país. Si usted pasa un semáforo en rojo, tiene una pena grabada, si mata a alguien de tres a seis años. Ahora, si usted mata, estando utilizando el celular, no tiene una pena grabada en la Argentina. Porque, claro, en el 2017 hicimos una grabación, un agravante de las penas de los delitos por la conducción de vehículos automotores, el homicidio y las lesiones culposas. Y pusimos una serie de situaciones que agravan la sanción. Pero nos olvidamos el celular, fíjese qué casualidad, ¿no? Ahora pusimos que si usted circula de contramano, negando la posibilidad que yo entre a una calle y no vea el cártel de mano y contramano, ahí sí tengo un agravante. Ahora, si yo uso el celular, no figura como agravante en nuestro código penal. Por eso digo, cuando discutimos seguridad vial, me parece que tenemos que darnos, y este es un poco el reproche de la ley, no que hayan aprobado la colemia cero, porque si una decisión de la sociedad está muy bien, lo que digo es que no nos hayamos dado la oportunidad de discutir técnicamente, por ejemplo, la necesidad de una contraprueba positiva, cuando tengo tan poca intoxicación, tengo 0.1 o 0.2, ponerle una contraprueba, eso rige en la ciudad de Córdoba, porque usted tiene derecho a decir, yo no tomé alcohol. ¿Y puede ser que me dé positivo sin tomar alcohol? Sí. Y alguien me contestó, bueno, pero no importa, pero justifica el error. No, 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 jamás. Y yo vengo de la criminología, y discúlpenme, porque me ha tocado verlo, en criminología decimos, es mejor que haya 10 culpables libres y no un inocente preso. Es mejor. El otro día me pasó, nosotros pusimos graciosamente, fumar tiene una pena, y hay gente que le encanta esto. Y el otro día voy a un programa de radio, al conductor que conozco hace 40 años, me dice, ahora si te quiero contar algo, ayer me dio una infracción manejando con, fumando. Me dice, yo tengo 75 años y nunca fumé, ¿cómo me defiendo? Es decir, yo necesito, y eso es lo que le pedí, y se los dije a algunos legisladores, cuando tengamos por debajo de 0,5, yo, el Estado, tengo las herramientas, entonces le doy 10 minutos, y le hago una contraprueba con un alcoholímetro distinto. Si confirma la medición positiva, le abro la infracción, pero tengo que pensar en el error del aparato, tengo que pensar que a lo mejor me enjuague antes de salir de casa con excipientes de alcohol, y a mí no me van a decir que eso no da positivo. Es decir, yo tengo que perseguir al tipo que consume etanol, que es una droga, pero al mismo tiempo tendría que pensar cómo voy a perseguir hoy las drogas que se consumen y que no las estamos persiguiendo. Claro, claro, el alcoholímetro mide solo alcohol y no mide otras sustancias. Exacto, y hoy también está probado en la historia, en el folclore de la seguridad vial, que muchas veces concentramos todo contra el alcohol y se produce un corrimiento al consumo de otras drogas. Total, esto no lo controlan. Bueno, la semana pasada un colectivero se quedó dormido, había tomado alcohol y drogas acá en la avenida Santa Fe, capital, y se llevó por delante un bolquete lleno de escombros y hubo muchos heridos. Y ahí había otra droga, no solo alcohol. Por eso, pero además, nosotros, yo lo veo porque me toca, yo vengo del ámbito penal, tengo formación criminológica, vengo del ámbito penal, y nosotros estamos muchas veces viendo en un accidente grave, cuando le hacen análisis, ahí sí le hacen, por lo menos en Córdoba, no en todas las jurisdicciones, porque es caro los reactivos para medir la droga, pero yo no puedo decir eso a la sociedad. No le puedo decir, miren, no vamos a controlar la droga porque no tengo plata para los reactivos, no, porque si no, lo que estamos haciendo en este caso es decir, vamos a perseguir las drogas y solo perseguimos el alcohol. Yo creo que por eso hace falta una discusión más seria y no transformar una ley en un River Boca, perdónenme los fanáticos, que si no gana uno, gana el otro. Acá no es cuestión de ganar, es cuestión de hacer un salto de calidad, y me parece que eso nos falta. En la discusión, incluso por ahí vi que había amenazas, que el que no fuera lo iban a escrachar. Digo, no, señores, vamos a discutir. Yo siempre digo, en seguridad vial, yo no tengo la verdad, ni quiero tenerla, porque es imposible. La seguridad vial es una disciplina dinámica y nueva. Estamos, además evoluciona permanentemente con la sociedad. Hoy tenemos el problema de los patinetes eléctricos, antes tuvimos los cuatriciclos. Es decir, es una disciplina que evoluciona. Yo siempre digo, no tengo la verdad. Cuando discutimos sobre soluciones, para saber qué es lo más atinado o menos atinado, hay que preguntar por qué. ¿Por qué hago esto y para qué? Si yo tengo en claro por qué hago esto y para qué, creo que es una medida que va a tener muchas posibilidades de éxito. Ahora, si a mí me dicen esto es así porque es así, no me dejan discutir, sugerir. Yo no cambio la alcoholemia a cero. Lo que dije, hagamos una garantía para que no se cometan abusos. Usted sabe que en velocidad, cuando se hace una infracción de velocidad, hay un margen de tolerancia. ¿Sabe por qué ese margen de tolerancia? Porque las máquinas pueden estarmar. ¿Y cuál es el margen de tolerancia? ¿10%? En las velocidades, 10% en la ley nacional, en la provincia de Córdoba, 10 kilómetros. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos en seguridad vial? No, porque queremos evitar injusticias. Y a mí me molesta cuando en nombre de la seguridad vial no nos imaginemos que se pueden generar injusticias. Me duele, porque yo soy ciudadano y creo formalmente que tenemos que castigar al que conduce alcoholizado, pero también tenemos que resguardar por algún mal funcionamiento del sistema previsto para castigar. El castigo debe basarse en certezas. Y las certezas necesitan un procedimiento distinto. Pero convenimos en que el alcohol quita facultades para manejar con... Indudablemente. Por eso yo empecé diciendo que alcohol cero estamos todos de acuerdo en la conducción. El problema es creer que vamos a mejorar el concepto de alcohol cero simplemente con una ley de alcoholemia cero. No alcanza. Porque no me va a decir que Suecia... Es condición necesaria, pero no suficiente. No, no suficiente, seguramente. No sé si es necesaria, pero admitamos que la sociedad decidió alcohol cero y yo no puedo ir en contra técnicamente de lo que la sociedad decide. Ahora, sí lo que puedo decirle a la sociedad, porque muchas veces me pasa, como conté este periodista que estaba fumando, el periodista me increpa y me dice, ¿cómo me defiendo? ¿Qué le voy a decir al juez de Fanta? Yo no voy a hacer una pericia para saber que no soy fumador. Es decir, primero, ¿hacía falta listar una norma para castigar eso cuando solo depende de un golpe de vista del inspector o necesitamos perseguir otras cosas que son más graves? No respeto la senda peatonal, no respeto la prioridad de paso. Eso en las multas no existen. Ahora, nos vamos en estas cosas, no fuman, y nos metemos en un problema y causamos una injusticia. Y entonces, este periodista tiene razón, otra vez me pasó, le comento, un funcionario judicial me llama un domingo a las 10 de la mañana, Horacio Medio 03, y yo no he consumido alcohol en las últimas 48 horas. Y acá me dicen que, bueno, lo lamento, pero dio 03. Entonces le dije, bueno, pedí otro alcoholímetro, no era en la ciudad de Córdoba, que sí lo tienen que hacer antes de labrar la infracción, traer otro alcoholímetro. Trajo otro alcoholímetro y le dio 0. Por lo cual, yo no estoy hablando desde la fantasía, estoy hablando de la cuestión práctica. Cuando hacemos una ley que es para penalizar, para castigar, para dar un mensaje, tengo que tener cuidado de que esa ley no genere estas injusticias que no son aceptables. Por más que estemos buscando salvar vidas o mejorar la seguridad vial. Porque además hay mecanismos para que no sucedan o que si suceden, son una mínima porción. Muchas gracias, doctor Horacio Botta-Bernaus, por habernos brindado esta charla muy clara, muy ilustrativa, de cómo encarar el tema de la seguridad vial y puntualmente el tema del alcohol 0 al volante. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, un placer. Espero simplemente aportar a esta discusión. La seguridad vial es una construcción en donde cada uno tiene que poner un granito. Pensar que la seguridad vial necesita de alguien que nos diga lo que hay que hacer es equivocado. Tenemos que construir lo mejor para nuestra sociedad y evitar tanto dolor que traen los siniestros de tránsito. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.